La Corporación Summer Music Y del Perú para el mundo entero La educación Summer Music Música Ahora estoy decidido A terminar esta relación No podemos seguir fingiendo Ahora estoy convencido Que no se puede vivir así Todo el tiempo discutiendo No se puede convivir Si no nos entendemos Ya no podemos seguir Es mejor que terminemos No se puede convivir Si no nos entendemos Ya no podemos seguir Es mejor que terminemos Con perseverancia Y mucha humildad Ahora Como los primeros En tu corazón Que no se acercó Que es un jugo Los de Dios Tengo el corazón mal herido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristeza se conocido Tan infame Cruel así por tu traición Quisiera olvidarte En mi mente Arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte Para siempre borrarte Solo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destroce Toda tu vida Como tú Como mía Amigos y amigas Esta canción Se la quiero dedicar A la mujer Que tanto A mi vida Emerson Encanto Como dejar de amarte Si estás dentro de mí Tu cariño me hace falta Vivo solo por ti El tiempo se detiene Si no estás junto a mí Y las aguas Y las aguas te hacen calma Cuando te veo a ti Muero si tú no estás Y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta Yo y tú y a mí también Muero si tú y a mí también Muero si tú no estás Y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta Yo y tú y a mí también A mí también Tu corazón y mi corazón Y mi corazón Juntos hasta la muerte Ya y tú y a mí también Ya y tú y a mí también Muero si tú no estás Si no puedes olvidarme Que solo debes a dormir Por donde vayas yo te seguiré Dentro de tu mente Nunca supiste quererme Que solo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien Y tengas mucha suerte Si no encuentras amor Búscame, búscame Si no sabes que ser Búscame, búscame Si te sientes muy mal Si tú quieres llorar Búscame, búscame Búscame, búscame Con sentimiento y pasión De corazón a corazón Yorros a la cor Yorros a su rumbo ¡Los Reños! Me llamas Nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas Nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu baño de lágrimas Óyelo bien No pasará Porque conmigo No juegas nunca más Óyelo bien No pasará Porque por ti Ya no muevo un dedo más Yo no soy Juguete de nadie Tú no puedes usar Y dejarme cuando a ti Te da la gana Yo no soy Juguete de nadie Tú no puedes usar Y botarme como si yo No valiera nada Música 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 Tú me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado Te pregunto el motivo, pero que es lo que ha pasado Me contaron mis amigos que te vieron toqueteando Aplazándose y besándose en la puerta de tu casa A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa yo te perdono A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa yo te perdono Hoy, mañana y siempre, nuestros corazones lanzan juntos Que no te sirve, jugó también Destrozaste mi corazón porque lo hiciste Y no me ocurre, verte como tú Te madigo mala mujer, ¿por qué te ofreste? Si no te amaba, no te amabas Coracencito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Parece una verdad que me van a dejar Coracencito, ¿por qué nos pagan tan mal? Coracencito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por eso me va a dejar Que me van a dejar Seguimos con la gloria La agrupación Me enamoré, me ilusioné, perdidamente Yo era feliz, con ella era feliz Pero que equivocado estuve Ella nunca me amó Ahora que se pase, pase va Que se largue muy lejos Y que no vuelva a cruzarse en mi camino Ella decía que me amaba Pero todo era mentira Ahora estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando amargamente Ahora estoy tomando, estoy tomando amargamente Que se vaya al diablo Esa mala mujer Ella lastimó Mi corazón Que se vaya al diablo Esa mentirosa Ella me mintió No vale la pena Por incomprensión Todo se acaba Pero dice Emerson El canto Que pensabas tú Cuando me ibas a dejar Llorando estaría por ti Pero lo que no sabes Que hoy ya tengo otra Que me quiere más que tú Me importa si te quedas Me importa si te vas El amor se acaba Y nada más Me importa si te quedas Me importa si te vas Estaba cercada De una mujer La Corporación Summer Music Música de corazón Con sentimientos del alma Sangre fiel Sangre fiel Música de fondo Ahora somos Ahora somos prometidos La alegría que me da Te prometo Hacerte feliz Para toda la vida Yo nunca te defraudaré Te amo Te amo Eres tú la que siempre yo quise Ahora somos novios Nos amamos Somos novios Somos novios Somos novios Amor Estamos enamorados Y yo brindo por eso Somos novios Somos novios Amor Lloro de alegría Nos amamos Somos novios Son... Somos novios En el mundo hay Amor ¡Salvamos! ¡Eh! Por sabor Por sentimiento y dolor Amantes somos amantes Solo amantes Por eso yo lloro Quisiera dejarte ahora Pero no puedo Mucho me duele Yo no quiero perderte Te amo con todo mi alma Te seguiré esperando Hasta cuando sabemos Mi amor amantes Si me ves llorando Mi amor Es por ti Hasta cuando Seremos Mi amor amantes Ya no quiero Vivir las penas Ni tristezas ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡No te confundas! ¡Es tú! ¡Sí! ¡No te confundas! 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 Pero tú lo pregaste todo, prometías que ibas a cambiar, solo son promesas Hasta que llegue ese día, te veía y no creía, tú mejoraste la vida Ay, que dolor, eso no es amor, tú no vas a cambiar, no, no vas a cambiar Seguirás con tus mentiras, con tus falsas promesas, tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar No, no vas a cambiar Seguirás con tus mentiras, con tus falsas promesas, tú no vas a cambiar Siempre contigo, Emerson, en campo Mejor no, no te hubiera conocido, nunca, nunca, para que me hagas sufrir Así, tus sentimientos, háblenos a mi amor, y mira como estuve, bendigando por ti Mira como te pagas, todo lo que hice yo por ti En mi corazón ya no queda nada, porque mucho lo hiciste sufrir Mira como te pagas, todo lo que hice yo por ti En mi corazón ya no queda nada, mucho lo hiciste sufrir Y sigue, algo en el muro, y su sangre fiel, porque la historia aún no te arruina ¡Ey! ¡Ey! ¡Muerte! 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 Así, amor Me pregunto cómo es esto, de repente tú te vas Dime que hice mal, dime que fallé, mi amor Cuántas veces yo te dije, que no te fueras mi amor Y no te importó, me cansé de suplicar Cuántas veces te dije, que no te importó, vivir sin ti ¿Para qué vivir, vivir sin ti? ¿Para qué vivir, vivir sin ti? Amor sin ti Y cada día Más éxitos Carlos Alarcón Los genios En la nueva era ¡Oh, oh, oh, oh! ¿En qué pensabas mujer? Cuando me engañabas Cuando te burlabas De mi cariño Que como un niño Inocentemente yo te entregaba Para mi color en que tú Te cruzaste en mi camino Arruinando mi destino Tú eres la culpa Que yo andé acabando De cantina en cantina Mi triste vida Tú eres la culpable De todas mis desgracias Tú eres la culpable De mi dolor Estás acabando Mis ganas de vivir Nunca seré feliz Por tu culpa Cuando yo me muera No podrás olvidar Que tú siempre serás La culpable Y la historia continúa ¡Epa! ¡Sombre fiel! ¡Así! Arrepentida tú vuelves pidiendo perdón La sorpresa que me da al verte llorar Tú me pides que vuelva, piensas que voy a volver contigo Y si estás equivocada, no me da la dono de volver, no Me mentiste, me engañaste, eso no tiene perdón Y me has hecho mucho daño, me causaste tanto dolor, tanto sufrir en mi vida No, no me da la ganancia, no, no, no voy a volver contigo Yo no te quiero, yo no me busques, aléjate Porque lo nuestro, y así terminó, lo que has hecho de mí, nunca te preguntaré Otra vez, la nueva guerra, de tu cumbia Con tu rumbo No sé qué pasa contigo, hay días que ni me llaman Y cuando te mandan lo olvido, tienes y dices que me amas No sé qué pasa contigo, cuando salgo y te empiezo a olvidar Si tú me haces lo mismo, ahora lloras, ahora tú me vas Sé por quién soy yo, el que te pide perdón Tonto seré, si no te dejo esta vez Sé por quién soy yo, el que te pide perdón Tonto seré, si no te dejo esta vez Tonto seré, si no te dejo esta vez Y llegó el ritmo que te gusta Muévete, muévete, muévete Escúchame El perfume de tu piel, se inflejó en mi ser El fuego de tu amor, profundo en mi corazón Y sé que el tiempo, me hará olvidar Pasará una inmensidad, para olvidar Porque te amo, tanto te amo Que no hay nada en esta vida, si no estás Paso noches frías sin ti, sin ti, sin ti Voy a morir Es que te amo, tanto te amo Que tristeza que me da, para recordar Sin ti puedo morir, 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 puedo morir Aquí está, el poder de la copia Kevin, y su grupo ¡Dos, más! ¡Así, así, así, mi amor! ¡Así, así, mi amor! ¡Así, así, mi amor! Yo, yo, yo te amo Y yo, aún te extraño Días y noches, pienso en mí Como cuando, te perdí No, te olvidas yo Yo, aún te extraño No comprendo No comprendo Tu adiós Dime cuál fue Mi error Chiquilla, bonita Yo te quise tanto Ahora que te perdí Me tienes llorando Chiquilla, bonita Yo te quise tanto Ahora que te perdí Me tienes llorando Yo, yo te sigo amando Lo que te perdí No, yo te quise tanto No, yo te perdí Lo que pasó No, yo te voy A mí, ya, de mí Eso Tus palabras no me lastiman Cuando dices que no sientes nada por mí Me gustaría que tus palabras sean como balenas Para que me den este amor en mi sentimiento Es verdad que yo siento algo loco por ti Y quedaría hasta mi vida por verte feliz Yo no sé, qué será, qué me hace yo no puedo olvidarte Yo no sé, por qué será, mi corazón se ha vuelto al lado Yo no sé, qué será, qué me hace yo no puedo olvidarte Yo no sé, por qué será, mi corazón se ha vuelto al lado Y del Perú para el mundo, seguimos avanzando Internacional Esencia Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Te he perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti De la Corporación Samba Music Nunca rendirse jamás La Corporación Samba Fiel Creo que voy a tomar y tomar por tu culpa mentirosa Es que nunca supiste amarme Yo para ti solo era un juguete Eres chica hermosa pero bandida Dime por qué es así Amigos traigan cerveza y más cerveza Quiero tomar y tomar y tomar Hasta morir Me pongo a tomar y tomar por ti Por ti mi corazón destrozado Se encuentra llorando Me pongo a tomar y llorar por ti Por ti ahora brindo por los momentos que pasé junto a ti Porque te quiero Y este éxito es solo para ti Los genios Los genios En tu corazón Desde Lima, Perú Yo soy el tomador Yo soy el tomador Mi vicio es el licor Yo tomo me borracho Perdido por amor Ya no tengo mi hogar Mi casa es un bar Triste es mi destino Mi vida va a acabar Yo soy el tomador Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Te voy a tomar Te voy a pasar ¡Muchas gracias! ¡Chany Frías! ¡Chany Frías! ¡Cera! 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 Ven, ven, aquí estoy otra vez Ven, estoy ahí, y tú vienes Ven a tu pintura ya Tú me pides que me vaya, por fin me voy de aquí Tú me pides que me aleje, por fin me alejaré Ojalá nunca me busques llorando en mi partida Ojalá nunca me llames cuando ya tenga otro amor Tú me pides que me vaya, por fin me voy de aquí Tú me pides que me aleje, por fin me alejaré Ojalá nunca me busques llorando en mi partida Ojalá nunca me llames cuando ya tenga otro amor Para que nunca te equivoques Nuevamente Los sentimientos De Carlos Alarcón Y su grupo Los Genios En el silencio de mi soledad Me pregunto si ahora estando tan lejos ¿Aún piensas en mí? ¿Cómo piensas en mí? Si aún me amas en mí, ¿cómo te amo a ti? Ya en la distancia yo te quiero más Cada latido de mi corazón es mucho Si aún piensas en mí, si aún piensas en mí, si aún me amas a mí, ¿cómo te amo a ti? Y aunque intentes separarnos no podrás, te lo juro Porque tú ya está mi vida si la quieres Te lo juro Porque mi amor es puro y sincero Te canto con todo mi corazón Si no me miras esos dos ojos Me falta el día, me falta el día, la luz del día Si no me besas esos dos labios Me falta noches, 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 enteras Porque te quiero, porque te amo Eres mi vida, toda mi pasión Yo te prometo Que tú serás Reina de mi vida Y de mi hogar ¿Te gusta mi cuca? ¿Te gusta mi cuca? ¡Pégate a mí! Románticamente ¡Ralex pega! Contágiate ¡Miru! 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 Dicen que las mentiras Nunca duras Nunca duras Nunca duras Te veo y no sabes cómo disimular ¿Será que los nervios te traicionan? ¿O el aroma que tú llevas? Te lo comré ¿Será que los nervios te traicionan? ¿O el aroma que tú llevas? Te lo comré Miénteme 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 Ya no te creo Sállate de mí Con otro amor Miénteme Miénteme Ya no te creo Si corra este amor eterno para toda la vida Hoy te maldigo quedará sola toda tu vida Porque tú no perdiste Aquí estamos Los reyes de la India Son real Basta de engaños Basta de mentiras Dime la verdad ¿Quién soy yo para ti? El amor que yo te di Parece no importarte Mis besos que yo te di No lo quieres corresponder Si ya mentirosa Me hagas sufrir Vete de una vez Mi vida puede morir Si ya mentirosa Me hagas llorar Vete de una vez Que todo te duele a la vida Si te vienes Mi corazón En mi corazón Y en mi corazón Siempre vivirá La comida De tu grupo Feroz De amor Ya no me hagas sufrir más Y dime que no me amas Ya no me hagas esperar Y contesta mis llamadas Todo, todo te lo di No me hagas Y no te lo di No te lo di Te lo di No te lo di No te lo di No te lo di Y ya no no me hagas Ya no me hagas, me hagas sufrir más, me pides un incendio si no estás Mi corazón estalla, mi alma se desmaya, me entiendo como pudiste cambiar Ya no me hagas, me hagas sufrir más, me pides un incendio si no estás Mi corazón estalla, mi alma se desmaya, me entiendo como pudiste cambiar Ya no me hagas sufrir más Yo lo sé, en tu tiempo más te ven Pasar, para que me ames, me desees como yo a ti Meses pasan que sigo llorando con tu amor Pero tu desprecio y tu orgullo muestra mi amor Sabes bien, si no hay el tiempo para amar Otro para llorar, y otro para olvidar Sabes bien, si no te llores, ni a sufriré Nadie te amará, así como te amaré Románticamente Con estilo Y elegancia De Alex Vega Y su grupo Y su grupo Perú De amor Para Bolivia Argentina Y todo el Perú Te pasas todo el tiempo Diciéndole a la gente Que ya no me quieres Que ya no me amas Que ya no me amas Que nuestro amor Nuestro amor se muere Que ya no me quieres Que ya no me amas Sé valiente Y dímelo Mírame a la cara Y dime que no me amas Ya no me amas Sé que no me amas Mírame a la cara Contesta y no te vayas Acaba ya de una vez Con esta farsa Mentirosa, falsa mujer Me das lastima Contrajiate Con el estilo Elegante Contruiros De amor Sígueme, sígueme Ayer le dijiste Que solo somos amigos No sabes Cuanto destrozaste Mi corazón Si eso seremos No acepto Mi destino Si ilusionaste Por completo A mi corazón Me ilusionaste Y ahora tú Me niegas Tu amor De mi modo Me tragaré Este dolor Pero temprano Te darás cuenta Que yo Soy tu hombre Que yo Soy tu hombre Sígueme Si ya te contagiaste Sígueme, sígueme No, no me di cuenta Que tú eras así Sí, me enamoraste Y como un niño Y como un niño Caí Siento que no me amaste Por sinceridad Y ahora estoy en tu pasado Como uno más Ladrona, ladrona Robaste mi amor Me desglosaste el corazón En mil pedazos Ladrona, ladrona Robaste mi amor Me desglosaste el corazón En mil pedazos Y ahora lárgate de una vez Ya no te quiero ver La corporación Summer Music Muchas gracias Kevin Haas Aquí estamos Nos vemos en la cumbia Vamos a saltar De fin de la nación Y saltamos dos saltando 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 a Perú Saltando a Perú Con el fin de la nación Y tú Recibe Y tú Recibe Y tú Recibe Oye Lucharé Que difíciles se cuantan Sin tu cariño Y sin tu amor Mientras mi vida Si no estás Venía todo por tenerte Quiero que entiendas Sea mujer De ti y de ti Me enamoré No sé muy bien Que estás con él Que no nací Y yo lucharé 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 Y por tu amor Y aunque me cueste la vida Pero al final Serás mía Lucharé 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 Por tu amor Para que lo sientas Y ese boido Fue que dice Lucharé Lucharé Por tu amor Yo lucharé Aunque me cueste la vida Pero al final Serás mía Lucharé Lucharé Por tu amor Aunque me cueste la vida Pero al final Serás mía ¡Suscríbete a miynna! перu Lo queremos mucho ¡Gracias hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? Y juntos dormiremos haciendo chupulú en chupulú ¡Háganlo en tu mente! ¡Hey! ¡Rincón! ¡Hey! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Rincón! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Mira rico! ¡Venvenciona rica! ¡Me enamoré! ¡Me ilusioné! ¡Perdidamente! Yo era feliz con él, yo era feliz Pero que te quiero un lado después Ella nunca me amó Ahora que se va, se va, se va, que se tarde muy lejos Y que no vuelva a cruzarse en mi camino Ella decía que me amaba, pero todo era mentira Ahora estoy tomando, estoy tomando amargamente Ahora estoy llorando, estoy llorando amargamente Que se vaya el diablo, esa mala mujer Y ya me entró mi corazón Que se vaya el diablo, esa mentirosa Y ya me mintió, no vale la pena De arriba en la mano, de arriba en los brazos De arriba en la mano y todo el mundo Tu corazón, mi corazón, juntos hasta la muerte ¡Santando, santando! ¡Bien rico, 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 bien rico! ¡Bana! ¡Rico! ¡No baila! ¡Ey, ey! ¡Vámonos a ver! ¡Rico, bien rico! ¡Vámonos a ver a las chicas! ¡Exitazo! ¡Cántalo! ¡Envivo! ¡Bien rico! ¡No podrás arribar a mí, solo debés saber ¡No te olvides de sentir la vida de tu piel! ¡Y ahora! ¡No puedes quererte a mí, solo debés saber ¡Pero te ruego que te vaya bien y tenga mucha suerte! ¡Cántalo! ¡Si no encuentras a mí, búscame, búscame! Buscame, si no sabes qué hacer, buscame, buscame Te sientes mirar, te quieres mirar, buscame, buscame, buscame Lo baila, lo goza, lo baila, lo goza, lo baila, lo goza Rico, bien rico, rico, bien rico, rico, bien rico Para Félix Gómez No me miras ni me dices que lo nuestro se ha acabado No me gustó el motivo, pero qué es lo que ha pasado Me contaron mis amigos que te vieron coqueteando Abrazándose y besándose en la cueva de tu casa A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no importa yo te vendo A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa yo te perdono Rico Rico ¡Viva los meloditales! ¡En vivo los meloditales! ¡Marrón! Lo goza, la vuelta, la vuelta, ¡eh! La vuelta, la vuelta, ¡eh! Rico, rico sí, rico sí Y el pasito Lo baila, lo goza, lo baila, lo goza, lo goza, lo goza, lo goza, lo goza, lo baila ¡Qué rico, bien rico! Rico, bien rico Rico, bien rico Para Félix Gómez Me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado Te pregunto el monotino, pero qué sabe a pasar Me contaron mis amigos que te vieron coqueteando Abrazándose y besándose en la cueva de tu casa Chile, ganando A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono A pesar de todo A pesar de todos tus engaños, te amo Sácame la vuelta, pero no me dejes Quién en mí como ustedes A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono A pesar de todo te quiero, yo te perdono Vamos a Chile, vamos a Chile, para mi amigo, la corporación Samba Music